La Sirenita Triste Un cuento hecho poesía para ti. Al mar salió la niña, la niña fue a la mar, y las aguas cantaron al mirarla llegar. Iba toda cubierta de nubes de arrebol, y un nimbo de arcoíris le regalaba el sol. Estaba ella tan linda, iluminada como un ángel, que el mar se enamoró y, hecho todos suspiros, al fondo la llevó. Le puso Sirenita por nombre y la encerró en un bello castillo que de perlas colmó. Mil tesoros tenía y todos se los dio, mas la niña moría a pesar de su amor. ¿Qué tienes, Sirenita? Un día le preguntó. Me siento prisionera y muero de dolor. El mar enfurecido el castillo le abrió, pero en vez de sus piernas cola de pez le dio. Entonces, Sirenita dejó oír su cantar. Canta la Sirenita, canta por no llorar. En las noches de luna llena su canto es hechicero, y por eso la buscan locos los marineros. Mas quien siga a Sirenita la muerte encontrará. Sirenita es casada y es muy celoso el mar. La linda Sirenita deja oír su cantar. Canta la Sirenita, canta por no llorar.